Amigos, ya estamos aquí en el estudio con Carlos Veitía, bailarín clásico y director del Teatro Nacional. Y vamos a hacer un programa orientado en dos vertientes, en el ser humano, Carlos Veitía, el dominicano bailarín clásico y lo que es para nosotros el Teatro Nacional. Como decía en la introducción, esta edificación que alberga tanta historia, diríamos quizás una historia reciente. Yo desde que soy niña lo veo, de manera que para mí es una historia muy importante, interesante. En otros programas hemos hablado sobre el concepto de nación. El concepto de nación involucra personajes, involucra cohesión social, involucra temas en común y cultura. Y para mí, Carlos Veitía tiene algo que ver con esto por su madre, doña Clara Elena, que por generaciones fue profesora de las niñas, de las niñas que estudiaban ballet. Yo recuerdo, yo me parece como si la estuviera viendo en aquel salón en Bellas Artes, con la barra, con las niñas. Yo no estuve con doña Clara, pero sí mi hermana Patricia y siempre la acompañaba. Carlos estaba muchas veces presente. Y por eso te digo, bienvenido Carlos, bienvenido entre puntos. Y por eso te digo que un poco tienes tú que ver con esa parte cultural dominicana que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra identidad. Yo creo que los dominicanos somos muy peculiares. Porque así cuando estamos lejos de nuestra patria, por lo menos a mí me da una emoción increíble. El solo hecho de escuchar ese acento dominicano, a mí casi me saltan las lágrimas. Yo no sé si yo seré más dominicana que otros, pero no me puedo apropiar de eso. Pero no sé si a todos se les pasa. Pero yo quiero mucho a mi gente y a mi patria. Y por eso disfruto tanto este tipo de programas donde me gusta darte la oportunidad a que te dirijas a nuestros compatriotas, nuestros compañeros dominicanos, igual que al mundo, porque ya todo esto como está en YouTube. Y tú eres una personalidad ya del mundo por tus estudios, por tus actuaciones. Y ahora director del Teatro Nacional, de nuestro Teatro Nacional, Eduardo Brito. Entonces, Carlos, lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo enfrentarás este reto? ¿Sabías de este nombramiento? ¿Te tomó de sorpresa? ...artístico es más amplio. Hay que estar pendiente al mantenimiento, a la seguridad, al personal, a la necesidad de más personal en todos los departamentos, velar porque sean personas verdaderamente aptas para la profesión, para el cargo. Pero bueno, yo me he encontrado con la voluntad, no solamente de la administradora Fátima, sino de todo el que está allí. Parece que estaban listos para recibirme. Me han recibido con mucho cariño, con mucho deseo de trabajar, desde los tramoyistas, la gente de limpieza, hasta todo el equipo técnico. Y desde luego entiendo algo que sí quiero dejar muy claro aquí, que el teatro es para los artistas, pero no hay un teatro que pueda rendir una labor fructífera, si la gente que trabaja en él, que hace que las cosas de los artistas funcionen, si esa gente no está bien atendida, trabajando aunque sea con el mínimo de personal, pero si esa gente no está atendida para la funcionalidad del teatro, entonces el artista no va a poder ser productivo. Desde que entré, sí he apostado a todo. No le he parado nunca nada porque mi gestión como gente de la danza, en un país que la danza no siempre ha sido la prioridad, sin embargo que hay tanto talento y tantos profesionales que siempre han representado al país en el extranjero y aquí durante tantos años, profesionalmente, especialmente en el ballet. Entiendo que, bueno, hay que tratar de hacer una gestión para que cuando el artista llegue ahí, tenga todo un apoyo y la gente en voluntad, en voluntad de trabajar. Y entiendo que el Teatro Nacional ha podido concebir un equipo que ya estaba ahí, de gente muy profesional, todo el mundo con mucho deseo de trabajar, que solamente lo que necesita es empatía, gente que entienda lo que ellos hacen y que apuesten a ellos, porque eso es lo que yo hice en el mundo del ballet, del ballet concierto dominicano y en la misma gestión también gubernamental cuando fui director del ballet nacional. Defender a tu gente, tirarlo para adelante, pero para yo defender a los artistas que ya lo estoy haciendo, necesito primero defender a toda la clase que está ahí, técnica, que trabaja en el teatro. Bueno, definitivamente no es fácil representar a todos los artistas que caben en el Teatro Nacional. Es una labor que, como tú dices, necesitas la equidad, mirarlo desde lejos, contar con muy buen equipo. Sí he escuchado comentarios de la misma Fátima y de otras personas que trabajan en el Teatro Nacional que han visto tu nombramiento con mucho beneplácito, con alegría. Y de hecho, Carlos, es bueno comentar que esta entrevista estaba pautada antes de que tú fueras nombrado en el teatro. O sea que ahora pues será más rica aún porque tienes muchas cosas que decir ya como director del Teatro Nacional, pero la carrera de Carlos Veitía no nace con su nombramiento en el Teatro Nacional. Tiene una historia y a través de esta historia ya vamos a desembocar en lo que es hoy esta gestión como director. Pero me gustaría preguntarte, Carlos, tú me parece como si hubieras nacido en el tabloncillo, en los escenarios, por tu madre, por tu participación, por tu baile. Me gustaría que tú comenzaras un poco hablando de esas experiencias, de esos recuerdos que te marcaron más como niño. Todavía no como ni siquiera el adolescente. Como niño eras muy cercano a Doña Clara. Háblame un poco de esos recuerdos. Mi padre, Miguel Veitía, era un hombre del campo, muy trabajador y un hombre también que le gustó mucho la cultura. Creo que se sintió muy atraído a mi mamá, que era una mujer urbana, citadina. Y bueno, yo crecí en ese mundo. Mi madre era hijo de Carlos Ramírez Guerra, que era pintor, plumillista, odontólogo y además durante un tiempo fue cónsul honorífico de República Dominicana en Cuba. Mi abuelo era toda una personalidad y como te digo, era artista. Mi madre se graduó de pianista, estudió canto lírico, se graduó de pianista y además principalmente lo que hizo fue estudiar ballet y se dedicó, fue la alumna más aventajada de su profesor, Nicolai Javorski, que luego al final, a la muerte de él, ella se quedó como directora de la escuela. Pero mi madre, aparte de que yo nací en ese mundo artístico y que tuve todo eso alrededor toda la vida, yo no iba a ser bailarín de ballet, nada de eso. Yo comencé el ballet un poco tarde. Yo tuve una operación de un exceso de calcio arriba de una rodilla, gracias a Dios. Osteocondroma se llamaba. Y entonces, bueno, gracias a Dios era benigno y para restablecerme, el doctor en esa época le dijo a mi mamá, tiene que hacer ejercicio porque se va a quedar mal si no. Y mi mamá dijo, pues lo voy a meter a hacer ejercicio de condicionamiento físico de ballet. Y mi papá no tenía tabúes ni nada de eso. Entonces, pues, mi mamá ya tenía algunos alumnos, Eduardo Villanueva, había varios varones. Entonces, yo empecé a hacer mis cosas, yo tenía 14 años y descubrí que tenía talento, ciertas facilidades y me gustó. Y mi mamá me dijo, bueno, pero si tú vas a hacer esto, tú terminas el colegio o te vas a terminarlo a Miami y te vas a ir aquí porque todavía en nuestro país, estaba el año del 73, bueno, ahí el Teatro Nacional acaba de inaugurarse. Yo recorrí todos los rincones y mi mamá fue la directora de todos los ballet de las óperas, de las galas inaugurales. O sea, yo crecí viendo todo eso. Bueno, pues entonces me mandó para Estados Unidos, fui a la Academia Cubana de Ballet, que había sido, lo dirigían exmiembros, compañeros de ella, del ballet cubano. Y entonces, allí entré a la compañía que se llamaba Ballet Concerto Company. Por eso yo le pongo Ballet Concerto Dominicano a la compañía aquí, a mi regreso. Y luego, mi madrina, Estrella Vivero, que vivía en Boston, me dice, ven que te voy a conseguir una beca en la Escuela del Boston Ballet. Y cuando voy a Boston, ya finalmente duré un año en la escuela y enseguida me ofrecieron para entrar a la compañía de aprendices, la Company 2. De una vez me hicieron solista. O sea, que fuiste. Fui muy rápido. Sí, fuiste muy rápido. Yo había crecido viendo ballet, teóricamente, toda mi vida. Y parece que el subconsciente estaba ahí, pero no lo había practicado. No lo había practicado. Parece que tú, para que tú veas que la mente es una cosa muy importante. Porque el ballet es una ciencia danzada. Y desde chiquito yo estaba viendo toda mi vida. Pero bueno, ese impulso estaba ahí porque yo lo que quería era... Y quizás tenías también la disciplina. Tomaste lo que era la disciplina. Sí, en cierta manera. Yo quería ser piloto, yo quería ser ingeniero. Yo no quería, yo no estaba pensando en bailar. Pero bueno, me voy allá a Estados Unidos, me voy al Boston Ballet. Y al año me ofrecieron un contrato para la compañía allá. Y empecé a ganar dinero, empecé a bailar coreografía de grandes coreafos. Jerome Robbins, Balanchine, Agnes de Mil. Bueno, y dije, no, pero esto es un mundo. Y me enamoré de ese mundo. Y a mi regreso pues encontré que yo tenía tanto impulso. ¿Y cómo volviste? ¿Nunca pensaste quedarte? Sí, pero vine en el 79 a bailar bella durmiente aquí con mi mamá. Y entonces vine con algunos compañeros del Boston Ballet. Alguna muchacha que bailaron conmigo y otros bailarines. Y entonces en ese entonces, en ese intervalo, me di cuenta de que aquí había un potencial grande para empezar una compañía profesional. Entonces me volví a ir, pero volví otra vez. Hacía falta coreógrafos. Yo me convertí en el coreógrafo de planta junto con Eduardo Villanueva. Y entonces empezamos a, tuvimos tanto éxito. Yo creé la mayoría de los ballets para la compañía de rigor. Y Eduardo creó las hermanas Mirabal, que por primera vez se tocaba ese tema en el país. ¡Wow! Sí, fue un éxito enorme. Y entonces el gobierno nos puso a tanta atención que nos nombró Ballet Nacional. Y ya me sentí obligado a dar todo lo que yo había conocido, aprendido profesionalmente por mi país. Y me llamó eso. Ahí nació el compromiso por el país. Sí, es que el dominicano en esa época, y yo creo que todavía hay gente así, tenía mucho compromiso con su país. Sí, yo creo que todavía hay mucha gente así. Menos que antes, pero hay mucha gente. Menos que antes, pero sí lo hay, sí lo hay. Y entonces, no, fue algo que me llamó y en varias ocasiones volví a Estados Unidos. Me volvieron a decir, ya está, ¿quieres regresar? Me acuerdo que me lo volvieron a decir en Boston. Uno de los coreógrafos, Ron Cunningham, me dijo, ya te vas a quedar. Y yo le dije, no, yo estoy de visita. Mi país me aló tanto que me quedé, me quedé aquí. Me quedé porque tenía tanto que hacer, vi tanto talento y yo podía desarrollarme como coreógrafo. Bueno, y terminé haciendo todo esto. ¿Qué te gustó, qué te marcó más? ¿Dirigir o bailar tú como persona, como solista? Para dirigir hay que haber tenido la experiencia de haber bailado. Y de haber bailado coreografía, de grandes creadores, haber tenido buenos profesores en diferentes etapas, hasta ser profesional. Hay que tener esa experiencia y esa escuela, que ya no solamente es la escuela elemental, sino ya la escuela profesional. Entonces, repertorio, todo lo demás. Entonces, claro, eso. Pero fui descubriendo con el tiempo que el magisterio me gustaba. Pero más que eso, la creación. Y ahí nace mi carrera de coreógrafo. Entonces, cuando me llamaron de las compañías en Puerto Rico, cuando me llamaron de Miami, cuando me llamaron de otros lugares para hacer coreografía esas compañías y tuve éxito, el Miami Herald, el San Juan Star, empezaron a hacer buenas críticas de mi trabajo año tras año. Dije, bueno, y aquí también. Bueno, parece, y gustaba mi trabajo, y gustaba, lo sentía que gustaba. Le gustaban los bailarines, le gustaban los directores, me volvían a invitar. Y yo dije, bueno, parece que yo doy para esto. Entonces, eso lo quise hacer. Y además, para desarrollar también, no solamente el repertorio universal en nuestros bailarines aquí, sino también para desarrollar un lenguaje dominicano en el ballet, coreográficamente. Entonces, nada, eso fue parte. O sea que nosotros, tú comenzaste y hemos logrado un lenguaje dominicano en el ballet. Sí, a través de la coreografía. Muchos coreógrafos hemos, y todavía hay jóvenes también en eso. Pero desde mi generación, hemos ido creando a partir de nuestra identidad de compositores dominicanos, que hay muchísimo, como 40 extraordinarios clásicos, alternative y modernos y de todo. Pero también a partir de leyendas, a partir de vivencias, a partir de nuestra misma música. Yo he hecho un sinnúmero de ballet. Ahora mismo acabo de estar en Festival Internacional de Ballet de Miami con varios bailarines de ballet conciertos. Lo hice como mi última gestión como director de ballet conciertos. Hace menos de un mes fui. Estuvimos en varios teatros. Tuvimos éxito de nuevo. De nuevo la prensa volvió a hablar muy bien de nuestro trabajo. Lía Gómez, espectacular bailarina dominicana. Bailó junto con Pablo Paredes, otro bailarín. Ella es egresada de ballet conciertos dominicano y él de la Escuela Nacional de Danza. Ambos bailan en ballet conciertos profesionalmente. Hicieron espíritu de mar y vientre de tierra con música de Bustamante y coreografía mía basada en un poema de Hernández Franco. También hicimos Hispaniola, un ballet sobre los museos y las figuras taínas que yo creé hace muchos años. Fueron varios bailarines más. Luis Pérez Ovalle, espectacular. Patricia de León. Y entonces, bueno, llevamos repertorio dominicano a partir de nuestra esencia ya en el neoclasicismo, que es lo que han hecho todos los coreafos del mundo del siglo XX y XXI, crear a partir de su realidad. Alanchín lo hizo en Estados Unidos, los cubanos lo han hecho en Cuba y los dominicanos lo estamos haciendo. O sea que eso es parte de dentro de la técnica del ballet unificar nuestras formas de movernos, nuestras leyendas, nuestra música. Eso es sumamente importante. Identificarnos. Porque además lo vendemos en el exterior. Claro, Patricia Coasiati, quien para descanse lo hizo con la leyenda de Mandé. Hay muchos coreógrafos aquí que lo han hecho. Carlos, ¿cuáles son los planes? Entonces ya después de toda esta experiencia adquirida a través de tu vida, de tus bailes, de tus viajes, ¿cuáles son los planes que tú tienes específicamente ya para el Teatro Nacional? Como tú dijiste ahorita, son muchos los artistas que quieren acceder al teatro. Hay que mantener el teatro. Claro. Hay que incluso sacarlo de las paredes, yo diría también. Sí, también. Para que todos puedan asistir, no sé, alguna pantalla. Siempre se ha hablado de una pantalla gigante afuera para reproducir lo que está pasando adentro para todo el pueblo. ¿Cuáles son tus planes? Hay muchísimos de esos planes y muchos están encaminados ya. Porque desde que llegué empecé a hacer todo eso. Claro, ahora la gente, eso todo tiene que empezar a hacerse realidad y esa continuidad la tengo. Hoy mismo tengo reuniones de que salga de aquí todo esto. Pero aparte de esa parte organizativa y eso, entiendo que primero tengo que buscar un equilibrio, y esa es la palabra de nuevo, entre los productores que lleven cosas populares y clásicas de calidad. Sí, es muy importante. Tengo la suerte de tener la Sinfónica Nacional que tiene ya sus abonados. Que fue un lleno total. Claro. Y yo a veces he dicho, bueno, deberían tener un Symphony Hall, pero ahora mismo yo quiero que estén en el teatro. Porque entiendo que nos lleva público y nos lleva prestigio y es maravilloso. Entiendo que el ballet tiene que volver ahora a los mejores bailarines del sector privado y del sector oficial unirse para hacer buenos espectáculos. Te llamaron de una vez que supieron los bailarines del ballet. Claro, todo el mundo. Pero además tienen que saber que no solamente puedo defenderlo a ellos. Por supuesto, es un equilibrio. Pero también eso va. Que dicho sea de paso, estoy recuperando áreas para ensayos, porque había muy pocas. Estamos en eso, varias. Y organizando las almacenadas y todo eso. Pero bueno, de nuevo, estoy tratando de que los productores sean gestores también para que lleven dinero y sea una ganancia siempre para el teatro. Porque el teatro tiene la posibilidad de hacer también su gestión. No todo puede ser... Claro que te den. Claro, no puede ser todo pedido al gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte. Yo creo que el teatro tiene que ser autosostenible. En un sentido. Pero también el sector privado tiene que saber que es parte... Todos somos República Dominicana. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra identidad, la venta de nuestra identidad, le deja muchísimo a los empresarios privados. Muchísimo. Tanto es así que, por ejemplo, cuando llegué, vinieron los productores de Mariposas de Acero, el nuevo musical que acaba de estrenar estrepitosamente con un éxito increíble de Guadijaques y sus colaboradores. Vinieron porque no tenían fecha en el teatro. Creo que lo van a repetir, de hecho. Claro que sí, yo les di fecha. Me la he ido buscando, tratando, porque bueno, ya es otra historia. Había muchas cosas ya que estaban formalizadas, que habían ya acuerdos y eso hay que respetarlo. Pero las cosas que pude cambiar porque no se habían formalizado, le di oportunidad a algunos productores, algunos respondieron, otros no. Y otro lo que hice fue, bueno, ya cogí la fecha porque yo tengo que empezar a hacer mi gestión según el criterio mío y de toda la gente del patronato, del teatro, de la fundación Amigos, todos los que nos acompañan. Entonces, eso es parte. Los traje al teatro a hacer las Mariposas de Acero y fue un éxito total. Creo que fue una, Dios me iluminó, creo que fue una buena movida. Ellos estaban para presentantes en Bellas Artes, que es un escenario maravilloso, pero no era el escenario para ellos. Yo sabía que ellos estaban para Bellas Artes y mira que fue un lleno. Sí, no tenían fecha en el teatro. Entonces, bueno, se la conseguí, fueron y estoy feliz de eso. Ahora hay muchos espectáculos más de diferentes... Vamos a ir a la pausa para que nos sigas contando, Carlos, de más planes con el Teatro Nacional. Sí. Vamos a ir a la pausa. Carlos Beitía nos acompaña en este programa Entre Puntos, hoy como director del Teatro Nacional. Carlos, tú hablabas de gremios, de artistas. Sabemos que entre los artistas hay muchos egos. ¿Cómo manejas esa parte, tanto ahora como director del teatro, como en tu vida, como coreógrafo, como director? Porque el artista quizás tiene un ego más exacerbado que otras personas. La gente de danza siempre trabaja eso desde un principio. Una de las características importantes que se enseñan desde que se entra a las clases de ballet es la humildad. Recibir las más duras críticas, obviamente con respeto, como debe de ser, del maestro al alumno, tiene que haber respeto, pero siempre directo y eso es como las artes marciales, asiáticas principalmente. Eso siempre, la gente de danza está acostumbrada a eso. Obviamente no quiere decir que cuando ya se hacen estrellas y muchas de ellas las mundiales, no les aflora luego el ego, pero yo creo que la gente de la danza es la que más, de toda la gente que yo he conocido, acepta la crítica. El más, porque es con su cuerpo que trabajan además y el cuerpo es el instrumento y el cuerpo cambia día a día, tú tienes que ser muy consciente de todo. Es una cosa, es muy autocrítico la gente de danza. Y después que ya estos muchachos llegan adultos y se hacen famosos, como tú dices, ¿cómo aceptan la fama? Allá ahí sí pudieran, yo les decía a algunos amigos que quiero mucho y me los encuentro muy destacados, que el ser humano muchas veces no soporta la fama y el poder y entonces de una persona que quizás llegó a ese puesto o a esa posición por sus cualidades, su humildad entre ellas, se vuelve una persona quizás hasta cierto punto poco democrática o soberbia. ¿Qué te parece esto con los artistas? Todos tenemos nuestro ego, porque tenemos nuestro criterio muy claro y creemos que estamos, que nuestro criterio es que... Que nos la estamos comiendo. No, porque es que si tú no tienes seguridad, tú no puedes ser artista, tienes que tener seguridad de lo que tú estás haciendo y de lo que tú quieres decir y de lo que tú quieres llevar. Pero realmente de nuevo hay esa voz interna que vuelve y te baja, vuelve y te baja y si no siempre tienes a alguien que te lo recuerda. Fíjate que los bailarines profesionales siempre tienen un profesor, aún las grandes estrellas siempre tuvieron, las grandes, más grandes estrellas, hombres y mujeres, siempre tuvieron el entrenador diciéndole esto y lo otro, siempre fue así. El manager es muy importante. Es muy importante, pero yo entiendo que sí, siempre nos sale, a mí siempre me ha salido, a veces, yo he tenido mis cruces con directores y cosas y mis momentos, pero siempre cuando he estado en falta me he dado cuenta y vuelvo y les pido excusas y espero que me perdonen. Claro, claro. Entiendo que eso es parte de lo que tú sabes. Carlos, planes con acuerdos internacionales, con el teatro, con intercambios, esa parte, ¿cómo la piensas trabajar? Bueno, allá hay un departamento de relaciones públicas y además de gestión. Tengo varias personas trabajando conmigo en eso y ya desde hace rato se están haciendo contactos. No solamente, por ejemplo, ahora mismo tenemos el día 15 de septiembre, el embajador de México, que se llama como yo, Carlos Miguel, una persona encantadora. De Campeche me dijeron. De Campeche, campechano, es así. Yo conocía mucho a la anterior. Sí, sí, sí. Y me dice, es de Campeche y le van a gustar las cuestiones subacuáticas porque allá hay un museo en Campeche. Así mismo es. De Campeche, México. Pues él, lo conocí, va a ver un concierto con la orquesta del teatro que dirige Dante Cucurulo, de jóvenes muy talentosos. Ellos ya tenían establecido, antes de yo llegar, el grito de independencia. Ellos lo van a hacer el día 15 de septiembre. Pero además también vienen nuevos acuerdos, espero. Los franceses siempre son muy receptivos. Los canadienses han apoyado muchas veces. Los españoles también. Los estadounidenses durante muchas épocas siempre lo fueron. Ahora tengo que volver a hacer esa... Sí, han sido un poco distantes. Pero siempre han sido personas que... Pero también depende mucho de uno. Yo entiendo que sí. Yo creo que hay que motivarlos. Creo que sí. Ahora vamos a ver si nos acercamos para que vuelvan a colaborar. Porque siempre ha habido muy buena colaboración con Estados Unidos y nosotros. Bueno, yo gané el Kennedy Center Fellowship of the Americas Award como coreógrafo de las Américas, así que no puedo quejar de ellos. No puedo quejar, me trataron maravilloso. Así que, en todos los sentidos. Pero entiendo que sí. Hay varias ya movidas que hemos hecho. Ahora viene Cascanueces en diciembre. Diciembre ha sido una obra espectacular. Claro. Pero además, el año que viene tenemos unos planes extraordinarios. Porque es el 50 aniversario del teatro. Y en agosto principalmente vienen tres grandes eventos. Así que, bueno, pero ya te lo estaré anunciando después porque todavía no me atrevo. No podemos adelantar. Pero claro, de música, de teatro, de danza y de todo. Y quiero que los grandes eventos populares, buenos, como acaba de pasar este concierto de las tres divas de Maridalia Hernández. Fantástico, yo estuve. Maridalia. Maridalia se lució como siempre. Y pasión. Wow, las tres. Pasión es una cosa espectacular. Sí, pasión es espectacular. Y bueno, Paloma es una persona. Paloma siempre lo ha sido. Con experiencia. Ahora, me encanta nuestra Maridalia Hernández. Es una de las mejores vocalistas, yo creo, del mundo. Es que cuando yo... De todas las épocas. Y vuelvo a cuando iniciamos, es como tan parte de la dominicanidad. Además. Yo me siento como si fuera ella que está ahí. Y es universal. Maridalia es una artista que es universal y es local. Pero fíjate que pararse al lado de Pasión Vega y de Paloma San Basilio. Y salir así. Y salir así. Y salir así. Es increíble. Es que es tremendo. No, Maridalia tiene mi admiración eterna. Es que esa mujer se reinventa. Y puede cantar hasta a veces, como todos los cantantes, su repertorio. Y me parece que lo estoy escuchando. Porque todos lo cantan bello. Por primera vez. Sí. Porque aunque tú conozcas la canción, Maridalia se reinventa. Y eso es lo que hacen los grandes artistas. Y se ha también modernizado mucho. No, 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 no. Es increíble. Y Pasión es una cosa. Es traer España al siglo XXI, la copla al siglo XXI. Y cuando cantaron juntas. No, 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 no. No es una cosa. O sea que verdaderamente espectáculos como eso y los grandes musicales. Ahora vienen No Me Puedo Levantar, que está produciendo José Llanos. O sea que sí, hay muchas cosas. Y también vienen espectáculos de artistas también un poco más populares, pero de mucha calidad. O sea que entiendo que el Teatro Nacional tiene que estar abierto a todo eso. Y tú has pensado, Carlos, en un futuro cercano, acercar las clases populares al teatro, a los niños. Sí, claro que sí. Eso es bien importante. Porque eso lo hacíamos con el ballet a cada rato. De hecho, nosotros no solamente lo llevábamos a plazoletas. Exacto. Nosotros tuvimos el 29 de abril, Día Internacional de la Danza pasado, que todavía yo dirigía el ballet concierto. Tuvimos un espectáculo gracias a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina, que nos dio de gratis el anfiteatro Nunez San Yei. Y nosotros, gracias a Mercasí, nos pusieron un escenario espectacular y llevamos la compañía. Fueron 3.500 personas. Y yo pensaba que iban a ir 800, 3.500 y se devolvía la gente. Y el público fue el mejor público del mundo, de todos los estratos sociales. Entonces yo digo, señores, el dominicano... En la cultura se mezcla todo el mundo. Sí, sí. Y en el Teatro Nacional también hay que hacer la labor de atraer a la gente. ¿Cómo? Bueno, pues si usted va en jean, no lo lleves roto. Exacto. Si usted va en su t-shirt, un t-shirt con manga, no vaya con la axila al aire. Claro, porque necesita cierta majestuosidad también. Pero usted va con su t-shirt, porque usted no tiene un saco, sí va a poder entrar. Porque el Teatro Nacional es de todos los dominicanos. Lo que hay es que ir es limpio, decente, no vaya con chores, porque es un teatro nacional. No es un teatro para musicales solamente, como en Brodo y otras cosas. Es un teatro nacional. Es equivalente al Metropolitan, a la Ópera de París. Y el Teatro Nacional es un tremendo teatro. Es un tremendo teatro. Entonces vaya a dignificar su teatro. Pero que usted puede ir, obviamente, hay que hacer funciones asequibles al público. Porque, obviamente, no pueden pagar una gala de 5 mil, 3 mil, 7 mil pesos. El pueblo no puede hacer eso. ¿Tú has pensado en eso? Claro que sí. ¿En abaratar un poco los costos? No, pero claro que sí. Eso es bien, porque están muy caras. Están muy caras, porque ya eso, en una manera, es para... ¿De limitar? Claro, es para cierto nivel. Pero hay que abarcarlo todo. Obviamente, hay que hacer funciones populares del arte clásico y del arte popular, pero populares. Que sean precios asequibles y algunas incluso se han hecho, tienen que ser de gratis. La Orquesta del Teatro tuvo una función de gratis que yo anuncié y fue mucho público el 5 del mes pasado. Hicieron repertorio clásico también y tuvo muy buen público y fue de gratis completamente. O sea, siempre van a ver sus cosas. La gente tiene que estar atenta. ¿A dónde? Entrar al Instagram del Teatro Nacional, a las redes. Teatro Nacional RD. Usted lo busca y usted entra y tiene toda la información. Entra todo, si hay funciones gratis, los precios. Todo eso, incluso la boletería la vamos a modernizar también para que... A ver si se puede hacer por internet. También todo eso. Vamos a dar la pausa y venimos con esos cambios más modernos. Sí. Sí. Carlos, ¿cómo está el teatro físicamente? Exactamente. Hablaste de recuperación de espacios de ensayos que son fundamentales. No siempre se tiene que ensayar en la sala principal, ¿verdad? Claro. De los baños, del aire acondicionado, del bar, que por ejemplo es un espacio tan bello y que pudiéramos hacer ahí tertulias. Claro que sí. Es un espacio cultural fantástico. Sí, sí. De la sala de arriba. Aida Bonelli. Aida Bonelli, que veo que se usa poco. La sala de Ravelo siempre ha tenido bastante movimiento. Bueno, no, no. Realmente ahora hay unos cursos de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y también la Fundación por la Música que están dando unos cursos de gratis y tienen ya tiempo. Qué bueno. Entonces estaba nuestra amiga Katana. Claro que sí. Que fue directora también. Así mismo es mi querida Katana. Y bueno, ahí se están dando esos cursos en la sala Aida Bonelli. Sí, pero además de apreciación de todas las artes por grandes profesionales. Y eso también está en el Instagram y en las redes. Sí, sí, sí están. Pero además de eso, en la sala de Ravelo hay su programación de obras de teatro que han ido pasando y vendrán mucho más este año y el año que viene. En el bar del teatro, que sí hay que remozarlo en muchos sentidos, pero sí se están haciendo sus tertulias, lanzamiento de obras literarias, se están haciendo muchas cosas. Ayer mismo fue la rueda de prensa de espectáculo que va a haber ahora, hoy sábado, en el Teatro Nacional sobre las estrellas de la danza mundial del ballet que trae Mónica Desperadell para Nido de Ángeles. Qué bien. Que ella siempre lo ha hecho todos los años. Sí, sí, sí. Y ellos están esta noche, maravillosos bailarines. Y qué te digo, o sea, estamos muy activos y hay muchas cosas que vienen ahora. Lo que pasa es que el Teatro Nacional, que no estaba en tan malas condiciones, pero hay que darle más cariño. Sí. Yo me he metido en todos los baños, que son un montón. Yo no sabía que había tantos baños en el Teatro Nacional, en el lobby hay 12 en todos los pisos. Y había que darle más cariño, ya se le está haciendo. El gobernador que tengo, Neder, es una persona muy trabajadora, atento todo el tiempo, 24 horas. Yo creo que está ese hombre atento a todo lo que está sucediendo ahí. Y Fátima, de nuevo, también. Yo he hecho un recorrido y sigo haciéndolo. Todavía me falta treparme en el puente de arriba con el fantasma de la ópera ahí arriba para ver cómo está eso por ahí. Pero el director técnico Milton es una persona también muy profesional. O sea, que has encontrado un buen equipo. Sí, no, no, allá lo hay. Lo que hay que darle cariño, hay que darle mantenimiento, seguimiento. La sala de ensayo de Jim Bernard, de la orquesta sinfónica, la sinfónica acaba de remozarla, espectacular. Pero hay dos espacios más. Uno tengo que recuperarlo para la danza y para los musicales. Porque ahí metieron... ¿En dónde está ese? Se llama sala de orquesta, pero era de danza y tiene tabloncillos. Hay que recuperarlo backstage arriba. Y también hay otras áreas que las vamos a hacer nuevas, solamente para coral, para música, también, que esas las van a... Estamos en ese proceso. Porque la parte de arte de escenografía de la obra que viene, tampoco eso es un almacén. El Teatro Nacional, los productores tienen que recoger y llevarse sus cosas. Claro que no, eso no es un almacén. Hay áreas buenas y destinadas. Abajo del escenario hay un área muy grande y también hay un área de almacén muy amplia que se va a mantener como taller y área de almacén. Pero hay que recuperar los espacios para los artistas también. Porque también los teatros no son el escenario, no es el área donde se va a ensayar. Eso se ensaya ya la última semana, los últimos días. Y en nuestro país tenemos suerte que la gente puede tener tanto tiempo antes de un espectáculo. Porque en los países, como dice por ahí, no es así. La gente llega un día antes o el mismo día... O sea que el artista tiene que tener donde ensayar su obra. Claro que tiene que tener donde hacerlo. Sin embargo, como buenos dominicanos y como buenos anfitriones, sí le vamos a proporcionar prioridad a las obras que estén de turno. Pero no es detrás del escenario, en esa área grande que hay ahí para ensayar. Esa es área para escenografía. Lo que había que poner era un poco más de orden, un poco más de criterio en ese sentido. Y he encontrado que mis lineamientos están siendo recibidos. En cuanto a la administración económica, Carlos, ¿cómo tú lo ves en cuanto a que el teatro produzca para ser autosostenible? Bueno, yo entiendo que ahora en estos momentos, sí, eso se puede hacer y vamos a hacerlo. Pero sí necesitamos también buscar dinero. Porque, por ejemplo, para eso está el patronato, el voluntariado del Trato Nacional, que está conformado por personas amantes del arte y personas que yo conozco y sé que yo creo que han sido parte de la razón por la que yo estoy ahí. Todos yo creo que querían que yo estuviera, pienso yo. Y así ha sido la fundación Amigos del Teatro. Entonces entiendo que sí, hay que buscar dinero en el medio privado de nuestro país. Porque, de nuevo, repito, es un compromiso de todos hacer buen teatro, educar a la gente a través del teatro, desarrollar a nuestros artistas. Es que para eso fue creado ese gran teatro. Claro. Y eso es parte de eso. Pero también, a medida que lo hagamos más, entiendo que rápidamente podemos ir haciendo autogestiones. Y eso es parte de mis planes. Yo creo que tenemos que hacer un llamado definitivamente al sector privado a que se involucre. Porque, como dijimos, esto repercute en lo que es el valor marca país. Si a todos los empresarios le conviene. Amigos del teatro también lo conozco muy bien. Mi mamá ha formado parte muchos años de ella. Y yo creo que hacen una gran labor. Yo creo que toda casa de cultura debe tener un patronato. Claro. Un brazo social que los ayude. Porque, además de la ayuda, también es una cercanía a lo que demanda la sociedad misma. Claro que sí. Y es importante. No es que sin arte que somos. O sea, sin un teatro, sin una que somos. O sea, eso es un reflejo importante. Un espejo también importante para nosotros. Y yo creo, Carlos, también que cada dirección de una casa de arte, de un teatro, de una escuela, debe tener el sector niñez en el ojo. A ver cómo nos podemos reflejar en esos niños que van subiendo. Y al fin y al cabo van a ser los usuarios. Crear público. Claro. Crear público. Crear público porque ellos van a ser el futuro. Claro. Entonces, yo siempre tengo a la parte de las niñas muy presente por esa. Carlos, pues se nos acaba el tiempo. Pero qué bueno haberte tenido por aquí de conocer cuáles son esos planes para nuestro Teatro Nacional Eduardo Brito. Tuyos. Tuyos de ti como artista, como heredero de toda una generación de bailarines, como una generación de bailarines y artistas. Y artistas. Entonces, quiero que tú le des un mensaje final a tu público. ¿Qué esperas, qué quieres brindar en un mensaje breve? En nuestro país hay artistas profesionales de hace mucho tiempo e instituciones dignas, representantes nuestras, incluso que han sido embajadores en el extranjero. Y están aquí haciendo patria y trabajando por nosotros. Eso es lo que va a ser la diferencia de lo que nuestro país puede y puede llegar a ser. Vean a sus artistas, denle en el apoyo. A los populares, buenos y a los clásicos también. Vayan al Teatro Nacional y también yo tengo un compromiso de empezarle a abrir al pueblo también la posibilidad de acercarse y descubrir ese mundo que también es de ellos y también deben de entrar al teatro. No solamente al teatro salir, ellos también tienen que entrar. Las dos cosas. Excelente. Carlos, te felicito. Espero que así sea. La nación se hace con muchos componentes y quizás el cultural es el que más peso pudiese tener. Porque es que de la cultura se deriva todo. Entonces tenemos que trabajar en ella y hacerla potable. Y darle ese sello de dominicanidad, que es lo que somos todos y ese frito que nos corre por los músculos, por los nervios. Eso es lo que somos, dominicanos. Gracias, Carlos. Y gracias a ustedes, amigos, por estar aquí en Entre Puntos. Y será hasta la próxima. Gracias.